En Chicorqueta estaba en un río, le compré un agua que le valió 20, ¡fó! Y se la dejaron en $12,700, ¿pa' qué no lloraron? Pero ahora me acuerdo a la mitad. Si usted me da un poquito de agua, ¿cuánto me cobran? La mitad. ¿Cuánto te cobran? Y si me da otro poquito. En $12,700. Y con los palmatices, chocorro, 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 chocorro. Y sorral, y sorral. Y sorral, y sorral. Ay, y sorral, ay, y sorral, ay, y sorral. Ruki, y dura. ¡Oh, oh! ¡Váiganlo mi papá! ¡O je! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vuelvo al aviso, no tomo más trago Dejo a mis amigos y plata no gasto No me ruegues, no me ruegues No me ruegues, por favor No me ruegues, no me ruegues No me ruegues, no señor Que yo te voy a bloquear Te voy a bloquear Que yo te voy a bloquear Y por esto te voy a bloquear O me bloqueas, o me bloqueas O me bloqueas, o me bloqueas O te bloqueo El paso O me bloqueas, o me bloqueas O me bloqueas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!